Vamos a conversar con Axel Lifchitz, uno de los organizadores de este nuevo torneo de Cubo Rubik que se está desarrollando en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. Hola Axel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Axel Lifchitz, ¿qué tenés que ver con el nuevo gobernador electo de Santa Fe? Solo una coincidencia con el abecido, nada más. Nada más, no sos familiar, nada más. Nada, nada. Bueno, retomando el tema, ¿cómo arrancó este segundo encuentro de Cubo Rubik en San Lorenzo? Estamos muy temprano, hoy a las 8 de la mañana. Muy movido, pero logramos hacer el cronograma con exactitud. Estamos recumbriendo el pie de la letra. Muy bien. ¿Más participantes que el año pasado? Más participantes, alrededor de 25%... no, 25 más participantes. 25 más. 25 más. ¿Más provincias? Más provincias, más países. Tenemos un competidor de Corea que vive especialmente a San Lorenzo para competir. Muy bien. Este, nada, está acá ayudándonos a mezclar los cubos, a hacer de juego y todo. Claro, recordame que en las notas anteriores nos explicaron que para cada momento de competencia tienen que preparar los cubos, lo que lleva un trabajo. Sí, preparar los cubos, pero nosotros decimos mezclarlos. Mezclarlos es abrir un programa que te explica cómo mezclarlo para que a todos les quede igual. Ajá. Entonces, todas las personas que ves compitiendo ahora están con el mismo cubo desarmado, digamos. El mismo modelo de cubo desarmado para tener igualdad. Pero no es exactamente la misma posición de las... Sí, es la misma posición. ¿Sí? Sí. Después, los que vienen después tienen otra. Ah, por tanda, por tanda. Claro, por tanda. O sea, nadie puede memorizarse cómo arrancar. Claro, exactamente. Exactamente. El que sale no puede decirle a otra persona cómo es el cubo. Claro. Porque al otro ya le va a tocar otro diferente. Hay un programa que va armando un diseño especial de modo de arranque, ¿no? Sí, eso es todo. Muy bien. Una mezcla. Y entonces, contame un poquito. Son dos días, sábado y domingo. Son dos días, sábado y domingo. Hoy terminamos a las 9. Mañana terminamos un poco más temprano. Hoy están las categorías más comunes. En lo que sería el 2x2, el 3x3, el 4x4. Hacerlo con una mano, hacerlo a ciegas. Mañana están las más raras, que son cubos con otras formas. Cubos de 6x6, 7x7. Muy bien. ¿Y vos cuál dominás? Ninguno. El 3x3 es mi preferido y ahora estoy empezando a practicar mucho 4x4. ¿Y se va haciendo más complejo? Sí, cada vez es más divertido porque tardás menos en practicar. El primer cubo que haces tardás media hora y dices... Estoy tardando media hora. Pero cuando empezás a tardar un minuto, en ese ratito haces un cubo. Pero danos un changüilo. Hay gente que todavía demoramos un mes en hacer un cubo. Creo que si le preguntás a cualquiera de los chicos que tienen acá, no tienen problema en enseñar ni dar consejos. Es más, se hacen juntadas, por lo menos en Capital, se juntan los chicos todos los fines de semana. En lugares públicos, en Wendy's y guardas de comida rápida. También en el Planetario en una plaza y se juntan, intercambian consejos, se diverten. ¿Y tienen un sitio web también? Tenemos una página de Facebook, un grupo. Cubo Rubik Argentina. Cubo Rubik Argentina. Y acá en San Lorenzo, escuché que hay familias que los están alojando, están colaborando. Sí, la familia de los organizadores fueron tan amables de prestar sus casas a la gente que no podía pagar un hotel. O los que venían de muy lejos, los están alojando en su casa como si pueden ser sus hijos, digamos. Muy bien. Buena camaradería. Recordame, vos sos representante de un organismo internacional relacionado a Cuba. Se llama Delegado. Soy encargado de homologar estos torneos para que sean oficiales de la Organización Mundial de Cuba. Claro. Muy bien. Y luego, también vos pasás los datos de cómo salieron los resultados acá. Claro. Yo estoy el encargado de juntar todos los tiempos, darles un formato en específico y después mandarlos a la Organización Mundial para que los pongan en línea. Muy bien. Muchas gracias, Axel. De nada. ¿Algo más querés comentar? No, espero que lo estén pasando bien los chicos y poder hacer otro pronto. Bueno. Muchas gracias. De nada. Conversábamos con Axel Lifchitz, uno de los organizadores y es el vedor internacional que viene a, como dijo él, homologar esta competencia para que sea oficial. Sí, yo sé. ¿Para la gente que está elegida o para la gente que está elegida? Obvio. ¿Para los espectadores? Acaba de... Yo pensé que había que ser un error. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.